Estamos, como les vuelvo a repetir, en una de las importantes calles de la ciudad de San Rafael, esta es la calle Díaz Mirón, y como la cámara lo muestra en este momento, ya está pues, en una parte ya le está llegando a la banqueta el nivel del agua. Obviamente hay de todo, hay frío, hay viento y hay lluvia. Y las imágenes hablan por sí solas, señores. Entonces, es en verdad algo impactante ver nuevamente las calles de San Rafael totalmente cubiertas de agua. Se mueve un poquito la cámara, obviamente, porque venimos en una camioneta. Vemos que hay negocios abiertos todavía. De este lado vamos a encontrar otro negocio abierto, el cual, pues bueno, ya nada más están esperando a que si se incrementa un poquito más el nivel del agua, obviamente van a tener que cerrar. ¿Cuál es la recomendación de la policía estatal en este momento? Pues aquí, el único acceso es para lo que sonaba como para Poza Rica, la División de María. Ok. ¿Qué nos puede decir que no hay paso también para lo que es Tlapacoyan a la ciudad de Axalan o Alto Tonga? Como esos de las nueve de la mañana se había un derrumbe, que tenemos conocimiento, pero ya le habían liberado el acceso. Les invitamos a los conductores que viven aquí en San Rafael que no entren al centro porque cada vez que entran, si entran, si les permitimos que entren al centro de la ciudad, pasan duro o las olas del agua, el paso del vehículo avienta el agua hacia las casas, les mete más agua dentro y la gente se molesta. Pues como logran ver, ya son las calles tan principales inundadas, pues les recomendamos ahí a la población general que se tengan alerta por cualquier situación. Los elementos del Ejército Mexicano ya también están por cualquier situación que llegara a pasar, llegara a suceder, ellos ya están trabajando, ya están al pendiente y a la orden de la ciudadanía, así como también lo ha comunicado el señor gobernador Javier Duarte de Ochoa, el cual iba a mandar todo el apoyo a los sanrafaelenses. Así como vemos en este momento, ya están los elementos ya prácticamente con palas, picos y todo lo que es las cosas para poder ayudar a la ciudadanía en cuestión de las inundaciones en este momento. Ok, en este momento nos encontramos en la Colonia Nueva, precisamente esta es la calle Villa de Guadalupe, el cual pues está totalmente inundada. Vemos cómo está corriendo con fuerza el agua que viene ya de esta zona, ve cómo está circulando con fuerza el agua. Hay momentos en que deja de llover, pero obviamente pues estas son las imágenes que les estamos llevando a todos ustedes por las cámaras de Canal 3 TV Mar. Vemos cómo está pues totalmente ya inundada esta casa, esta propiedad. También vemos el sembradío de plátanos, el platanar. También cómo se está echando a perder ya toda esta cosecha. Ok, y les repetía yo a ustedes, está siendo interrumpido el paso a lo que es a la ciudad de Nautla y vemos cómo la gente pues se queda asombrada de lo que está viviendo, lo que está pasando en estos momentos. Yo regreso nuevamente a las cámaras a Canal 3 TV Mar.